hola mis amigos de ronando tv les voy a grabar este pequeño vídeo para que vean cómo estamos celebrando en familia el father day nos vinimos aquí a dar una vuelta en familia a un hotel y celebrar juntos mi hija mi yerno mis otras dos hijas y mi esposa y pues aquí les presento el pequeño pastel que hicimos de happy father day deseándoles a todos un feliz día del padre aquí tengo una deliciosa torta de asada que son mi favorita para los que quieran invitarme a comer ya saben que las tortas son mis favoritas aquí una de asada aquí están las aguas frescas agua de piña agua de horchata que también compramos por ahí para pasar la comida miren estas deliciosas quesadillas miren qué les parece también mi favorita así que ya saben si me invitan a comer tortas quesadillas eso es mi comida favorita de méxico tacos y pues allí hay unos taquitos de asada nopales de nopales que son los favoritos de doña mariela tv y este es el toque especial mire un pineapple bowl o una bowl de piña con camarones carne asada algo delicioso para celebrar aquí en familia mire doña mariela ya me robó un camarón y pues ahí están las agüitas de piña y de horchata así celebramos en esta familia el día del padre enfoca más para las otras piñas y pues ahí están las otras piñas que tenemos para seguir celebrando aquí mire camarones chilito carne asada así que desde aquí nos despedimos de ustedes feliz día del padre para todos de parte de rolando y mariela tv a todos los papás que se no lo tenemos pues ni modo nos toca celebrar a nuestro esposo bendiciones para todos los nuestros amigos feliz día día del padre bye bye